Nos queda una última sonda que colocar, que es la que decíamos, para leer los kilovoltios del encendido y para comprobar el duel. Para comprobar el duel de la distancia de platinos y a ver, vamos a ver si también funciona. Esta sonda acaba en un cable, que como puedes ver tiene una pinza, una pinza aquí súper grande, que habría que colocarla también en un cable de bicicleta, por ejemplo, en este. Más, no, ya habría que ver lo que está para desmarcar, porque si funciona o no funciona, al momento que está puesto, no sabe mucho. No parece que funcione, porque no me está marcando nada.